¡Aplausos! En fin, bien. Realudamos hoy nuestro diálogo. Vamos sin más trámites. A la gigantomaquia, a la guerra de los gigantes. ¿Quiénes eran los gigantes en la mitología clásica? Bueno, eran hijos de la Tierra y de la sangre que emanaba de Urano en el momento de su castración, vamos a ser brutales. Son mortales los gigantes, pero pueden ser liquidados únicamente si los matan al mismo tiempo un dios y un mortal. Y la única manera de que un gigante muera. Bueno, y los gigantes andaban con toda la bronca porque Zeus había mandado a sus hermanos, los titanes, al Tártaro. Y dice, che, dice, ¿qué les parece si hacemos un ataque al cielo? Dicen los gigantes, somos tan poderosos, vamos a hacer un ataque al cielo. No está mal como idea. Eran altos, dice, bueno, sería que fueran petisos. Un gigante enano es una paradoja. Un gigante petiso. Claro, un gigante enano es un oxímono. Como el verde blancor. Pero eran terribles, cabellos y barbas muy crecidos, colas de serpiente en vez de pieses. En vez de tener los pies, tenían cola de serpiente. Los zapatos los cabellos. Y caían a cada momento. Habían nacido en Flegras y su número alcanzaba 24. Había 24 gigantes. No es que había muchísimos. Había 24. Bueno, un día dijeron, bueno, vamos a atacar al cielo, qué tanto ni qué tanto. Y ahí con, sin advertencia previa, por supuesto, agarraron unas piedras y unas antorchas y empezaron a tirar para arriba. Allí estaban los olímpicos, los dioses de la antigua Grecia. Vieron venir las piedras y dicen, ¿qué pasa? Nos atacan los gigantes. Y era, era la mujer de Zeus. Uno para nosotros. Uno para ustedes los latinos. Profetizó que los gigantes no podrían ser muertos por ningún dios, sino con la ayuda de un mortal, lo cual ya sabíamos nosotros del principio del programa. Sí. Pero este mortal, había de ser un mortal particular, con piel de león. Y que además debía anticiparse al enemigo, en la búsqueda de una cierta hierba de la invulnerabilidad. Porque si antes la encontraban los gigantes, pues sonábamos lo de Levi. Bueno, esta hierba crecía en un lugar secreto de la tierra, nos decían en Cuadro. Obviamente, ese mortal con piel de león no era otro que Heracles. Más que falta ser un platicado. Sí, claro. Se pinchaba con pieles de león, como sabe cualquiera que haya visto el programa a partir. Y Zeus entonces advirtió a Heracles, le dijo, mira que se viene la bronca acá con los gigantes y vos vas a tener que defender. No está bien, dice Heracles, total, yo ya estoy hecho en el ambiente de muchachos caraveres. Y entonces, para encontrar la hierba esa famosa, prohibió al sol, Helio, a la luna, Selene, y a la aurora, Eo, que iluminaran. Y a la sola luz de las estrellas, en cuatro patas, empezó él mismo a buscar esa hierba por todas partes. Y la encontró. Una vez que encontró la hierba, dice, bueno, pelito para la vieja, acá donde los gigantes no embosquen esta hierba, estamos a Alvarez. Pero, sucedió que empezó la lucha. Heracles lanzó la primera flecha contra el caudillo de los gigantes, que se llamaba Alcioneo. Y Alcioneo cayó en tierra. Yo he contado otras veces esta historia, con fines nacionales y populares. Cayó Alcioneo en tierra, pero al caer se levantó con más fuerza que antes, porque la caída lo vivificaba. Y otra vez Heracles le pega tres, cuatro piñas y el tipo caía en tierra, pero cada vez que caía en tierra, la tierra que era su madre, la tierra de Flegras, que era su madre, lo fortificaba y se levantaba más chúcaro que antes. Y Ateneo le dijo a Heracles, En la enmienda titanesa de la triña. Sí. O sabio a Heracles, dice, tratá de llevarte a este chabón de su tierra, porque en su tierra es invencible. Y entonces lo levantó Heracles, se lo puso en el hombro, atravesó las fronteras de Trajia, y ahí lo mató. Ahí sí. Bien. Alcioneo también tenía un aliento mortal. La fetidez del aliento de Alcioneo mataba, pero no metafóricamente como nuestro cuñado. Mataba, mataba, te tiraba el aliento, te hacía, y caías redondo. Y una de las propiedades de esta hierba que encontró Zeus, buscando en cuatro patas a la luz de las estrellas, era, pues, servir de antídoto contra el aliento de Alcioneo. Era una especie de Listerine a Van Lagarde. Debería decir Belden para que la gente se riera. Sí. Bueno. Siguió la bronca. Detalles de aquella bronca. Porfirión, otro de los gigantes, ¿no? Saltó al cielo. Y ahí fue el primero que llegó al cielo. Ahí los dioses tambalearon. Solamente Atenea mantenía la presencia de ánimo. Los otros estaban, iba a decir algo terrible. Sí. Asustados, digamos. Asustados. Estaban todos asustados. Y no derrizan. Sí. Asustados hasta las patas. Sí. ¿Eh? Incluso los gigantes que estaban, se asustaron, se asustaron. Bien. Y Porfirión, mire qué linda historia. Gigante Porfirión se arroja contra Hera, la mujer de Zeus. Y hoy la empieza a triangular. Y aparece, ¿quién era? Cupido. Y le tira un flechazo. Pero, ¿qué? Le pegan el hígado a Porfirión. Pero, ¿cuál es el efecto de los flechazos de Cupido? Te enamoran, loco. Sí. Y entonces Porfirión, que la estaba por estrangular a Hera, sintió trocar su ira en lujuria. Y dice, me parece que no te voy a estrangular. No ahora. Sí. Y empezó a hacer otra cosa. No demasiado diferente, por otra parte. No, por lo menos en lo que a Porfirión se refiere. Claro. Porque para Porfirión la cola era pecho y el espinazo cadera. Y ahí sí, Zeus, el marido, dice, momento, que la estrangules es una cosa. Ahorcar valleparse, claro. Y ahí le tiró un rayo. Pero tuvo que venir Heracles Que justamente volvía de Flegras De su aventura con el Sioneo Y lo mató a Porfirio Otro, Fialtes Lo agarró a Ares, salió de la guerra Y lo venció a Carlitos Ares Lo venció, lo obligó a arrodillarse Y Apolo lo llamó Heracles Vino Heracles Y ahí lo Un flechazo a Apolo En el ojo y un flechazo a Heracles en el otro Los dos juntos lo mataron Atenea desafió a Paliante Lo desoyó y usó su piel de coraza Pero El flechazo de gracia se lo tenía que dar Heracles Porque un dios solo no lo podía matar Y así, Dioniso lo mató a Aurito Pero tuvo que venir a Heracles Y Efestos a Mimante, pero no se murió del todo Hasta que Heracles le dio el golpe Ya estaba harto Heracles Todos los dioses participaron Menos Estia y Demeter Eran dioses de la paz y no intervinieron Al final desanimados los gigantes salieron rajando Y los dioses se agrandaron Atenea Este Danzó un enorme proyectil Que fue después de la isla de Sicilia Este Para Vencer a Encélado Así se llamaban Gigantes Lo mismo hizo Posidón con otros Bueno Me estaba acordando de un De un mito Babilónico Parecido al de Heracles y el aliento de Alceoneo Que era Marduk Marduk Que usaba una cierta hierba Contra El olor nocivo Dicen de la diosa Tiamant Que no se sabe Si era un olor del aliento O de De su persona toda De todos modos parece que La diosa Tiamant Olía como un demonio Hicieron los gigantes una última resistencia En Batos Donde todavía la tierra Abraza Dice Está calentita la tierra De Del fragor de la pelea Bueno Perdieron los gigantes Pero en venganza Su madre No la madre de su mamá Dorio No por favor que está de viaje No la no Claro Si no la madre tierra La madre de los gigantes Yació Por decirlo así Con tártaro Y poco tiempo después En la cueva corisiana De Cilicia Dio a luz a Tifón El monstruo más grande Que haya existido Este es el más grande de todos En cuanto a Tamás Si si Desde los muslos hacia abajo Era Serpientes Todo un Retorcimiento de serpientes Barroco en algún aspecto Sus brazos extendidos Llegaban a centenares de leguas Desde el este hasta el oeste No tenía manos Sino cabezas de serpientes Es curioso No tener manos Sino cabezas de serpientes Por ejemplo El tipo iba a jugar a baraja Si Imagínese Y las cabezas de serpientes No podía barajar O cuando se rascaba la oreja Por ejemplo Si bueno Se morrían Pero imagínese un tipo Barajando el naipe Con cabezas de serpientes Que le muerden la carta Y le queda siempre una Traba que no puede dar Yo porque pienso siempre en eso Me recuerda a un animador de televisión Pero no sé yo quien lo va a nombrar ¿No? Bueno Tenía una cabeza de asno bestial Disculpeme eso Nati Sí Que tocaba las estrellas Siempre agradecido Con sus manifestaciones Sus alas oscurecían el sol Arrojaba fuego por los ojos Y de su boca Rolón Salían rocas inflamadas Las marmidas las dice Un chabón que En vez de escupir Le salga rocas inflamadas Prohibió escupir en el suelo Ahí tenía un sentido Bueno Se enojó Y le hizo una maga a lo limpo Nada más que Así le hizo Una maga Así mire A ver ¡Eh! Imagínese un tipo así Los dioses cuando lo vieron ¡Oh! Dice ¡Rajemo! Fue el grito unánime de los olímpicos En griego ¡Rajemo! No sé cómo se dice rajemo en griego Te dice Me gana catastrofi Si uno corre Podría inventar algo parecido Pero bueno Eh Huyeron a Egipto Y en Egipto Para evitar la ira de Tifón Se convirtieron en animales Zeus se hizo macho cabrío Apolo cuervo Dion hizo cabra Era vaca ¿Eh? Artemis hizo gato Afroditas hizo pez Ares hizo el oso Sí Pero igual, digamos Hermes Idis Pienso Esta transformación Tiene un sentido Hermes Es El equivalente egipcio De Tot El dios con cabeza de Idis Precisamente La única que mantuvo Su rostro Y su dignidad Fue Atenea Que se burló de Zeus Le digo Mira Zeus ¿A vos te parece? Este Haciéndote el animal Para que Vale Y entonces el otro Recobró su forma Le lanzó un rayo a Tifón Herido Tifón huyó Zeus lo persiguió Tomando la misma hoz Con la que había castrado a su papá No a su papá No por favor Dios no lo permita No Que está de bien Con toda esta altura Al padre de Zeus Urano Herido Tifón huyó a Siria Al monte Casio Este era el otro monte Sí Cerca de Japón Y allí lucharon Pero Tifón le ganó Envolvió a Zeus Con todos esos retorcimientos Que tenía Y le cortó los tendones De las manos Y de las pasas Menos mal Zeus era inmortal No podía morir Pero estaba totalmente inutilizado Porque no podía mover ni un dedo Agarró los tendones Tifón Los metió adentro de una piel de oso Y se los llevó a una cueva Y le dijo a su hermana No a su hermana Jorge Faltaba más También está de viaje Que tenía cola Tenía cola de serpiente Mi hermana Entonces era Entonces no era Este Menos mal que mamá está de viaje Y se llamaba Delfinia Bueno pues no Este Dijo cuidame los tendones Acá de Zeus Porque hablaba mal Sí Tipo El tiempo que ponía Acá a cada rato Y de acá Le voy a presentar Acá a un amigo Esa persona que pone La palabra acá Acá En cualquier lado No me duele acá Ahí está bien Pero Cuidame los tendones Acá de Zeus Sí Tenía una casa Acá en santos lugares Y estamos por ejemplo En el centro Acá en el centro Ahí está Sí Fui Fui a veranear Acá en Mar del Plata Pero mejor Acá el amigo Sí Bueno Dice Cuidame los tendones Acá de Zeus Pero Ahí fueron Pan y Hermes Dos dioses Pan Ustedes saben que tenía La virtud de Poder lanzar un grito Que aterrorizaba a todos ¿Cómo éramos? Grito pánico Grito pánico Grito que provocaba El terror pánico ¿Cómo? A mí no me está Yo no me asusto Te aconte de decirlo Claro Aprovecho de decir No ¿Sabes qué pasa? No lo quiero hacer Porque se asusta la gente Se asusta la gente Ya lo hizo una vez ¿Te acuerdas? Sí, yo lo hice una vez ¿Te acuerdas? Dice que en mi tía no se salió Toda la gente Había chico Empezaron a llorar Y los que llamaban Para que les mintiera Dice No, diga que lo hizo en chiste Bueno Fueron a la cueva Y pán Asurtó a Delfinia Pegó un grito ¡Ah! Lo hizo Y la mina con la cola Serpiente rajó Y mientras tanto Hermes se choreó Los tendones Se los puso de nuevo a Zeus Y ahí salió Zeus lo más chulo Ajá Con sus tendones Bien puestos Sí, claro Sí Imagínense Se los pone al revés Sí Digámoslo de las patas En las manos Sí Pero no sucedió eso Pero Marianela Volvió al Olimpo Y montando en un carro alado Persiguió a Tifón ¿Eh? Este se había ido Al monte Niza Donde Las parcas le ofrecieron Engañándolo Unos frutos efímeros Y le dijeron que Con eso iba a recobrar el vigor Y en realidad Unos frutos que te mandaban Al tacho Y ahí fue donde Zeus lo acorraló Se defendió él A montañazos Pero Lo liquidó Y lo encerró Debajo del volcán Etna Donde hoy todavía está Pueden ir los turistas A ver a Tifón Lanzando fuego Cada tanto Por la boca Del volcán Etna Esta es A grandes rasgos La gigantomaquia La guerra de los gigantes Y su consecuencia inmediata La gigantomaquia Era un tema Que usaban mucho Las familias Pudientes En la antigüedad clásica Para decorar Los frontes De las residencias Le llamaban a un Tifón Así como ahora Se ponen enanos En los jardines Bueno En aquel tiempo Llamaban a un Tifón Praxiteles O Fidias Y le decían Che Fidias Hágame Hágame Una gigantomaquia Aquí Acá Hágame acá Una gigantomaquia Pero con la cara De Le iba diciendo Pero pónganse En vez de Póngame la cara De mi sobrino Y listo Y bueno Esa es la historia De la gigantomaquia ¿A quién dedicar esto? Yo creo Alejandro Que es importante Rescatar aquí Gente que Quizás no nombraremos Por su nombre Y apellido O por la forma En que son reconocidos Socialmente Pero pensaba Sabes que el otro día Viendo uno de estos Programas de televisión De masas Que pasan por ahí En un canal No solo hermano Sino hasta padre Y a veces Tu toro encargado Que había un filósofo Norteamericano Contemporáneo Que decía que uno Hacía todas las cosas Que hacía Para ganarse minas Por ejemplo Parece que un muchacho De Nueva York Dijo eso Y yo pensaba Que en realidad Hay una severa confusión Con esto Digo no solo La confusión De la conductora Del programa Pensando que Esa persona Había pensado Esa idea Sino también Que quizás Cuando uno hace Ciertas cosas Hay cosas que Efectivamente tiran Más que una yunta De bueyes Y eso que tira Más que una yunta De bueyes Es la conquista Del cielo Digo para aquellas Personas que simulando Hacer otra cosa Están tratando De conquistar el cielo Y que saben que Eso tira más que una yunta De bueyes En la historia De una vida Pensaba en algún Carrerito Que puede azotar A su yunta De bueyes Tratando de llegar Allí donde lo espera Un cariño Está bien Después de todo ¿Qué otra empresa Más grande Hay en la vida Que la conquista Del cielo? Para este carrerito Que azota A su yunta De bueyes Para ver Si ese Si esa chata Celeste Con dos iniciales Pintadas a mano Lo lleva Precisamente A regiones Que también son celestes Vamos a escuchar Mano blanca ¿Habrá bueyes Romanos Alejandro? Debe haber